Minimarkets, buenos días, estoy entrando ya al aeropuerto de Puerto Vallarta El primer, pues bueno, el primer punto donde va a comenzar este video Que prácticamente pues estuve aquí en Puerto Vallarta grabando algunas cosas Seguramente ya vieron ese video Y ahora nos vamos para Corea La ruta que vamos a seguir para llegar hasta allá va a ser algo complicada y larga Ya les iré contando en el camino Por lo pronto vamos a hacer la documentación Obviamente con Skypriority de Aeromark Listo, ya hicimos el check-in Ahora, estoy emocionado porque el día de hoy empieza mi pedido como socio de oro Entonces eso quiere decir que tengo pues ciertos beneficios en Club Premier Esto no es comercial, se los juro Es como del programa de viajero frecuente de Aeroméxico Entonces uno de los beneficios que tienes en el nivel oro Es que si hay lugares disponibles en Clase Premier Pues aunque te hayas comprado en turista, te hacen el upgrade Entonces pues te vas más cómodo Ojalá no se llene Clase Premier para estos vuelos de aquí hasta Tijuana Y ahora sí vamos a pasar a comer algo porque tengo muchísima hambre Bueno pues ya son las 8 y media de la noche Nuestro vuelo sale a las 9, 9 y 10 más o menos Y vamos a la Ciudad de México Ahí vamos a estar como 2, 3 horas más o menos Y después nos vamos a Tijuana Vamos al primer vuelo de este viaje El primer tramo es Puerto Vallarta a México Ando así como que malabareando porque traigo la computadora exportando un video Pero me faltaron como un minuto y ya tenía que abordar Para el primer trayecto de mi viaje a Corea Tenía que tomar un vuelo de Puerto Vallarta a la Ciudad de México El viaje lo hicimos en un Embraer 190 de Aeroméxico Connect Y el vuelo, relativamente corto, dura una hora y media Aterrizando en la Ciudad de México como a las 10 de la noche Listo chavos, llegamos a la Ciudad de México Vamos a estar aquí como 2 horas aproximadamente Y salimos en el siguiente vuelo a Tijuana Chavos, bienvenidos a lo que va a ser nuestro hogar Durante las próximas 3 horas y media Casi 4 horas rumbo a Tijuana Como podemos ver vamos a ir bastante cómodo Estoy acostado, ahorita voy a tener que hacerlo haciendo otra vez para el despegue El segundo vuelo lo hice de la Ciudad de México a Tijuana En un Boeing 787 Serie 8 Y como había asientos disponibles en clase premier Me tocó ascenso de clase y pude viajar mucho más cómodo Chavos, pues llegó la hora de cenar Vamos a aprovechar que no tengo a nadie aquí al lado Para empezar son unos quesitos y unas uvas Y agua mineral porque vamos a empezar leve Y ahorita traen el plato fuerte que creo que es pollo Aquí viene el menú Hay dos cenas Una es como la occidental Y como este vuelo va a China Pues bueno, le ponen una opción de cena china Que son algas marinas o cosas así Muchachos, no pasaba por este aeropuerto desde hace un mes Que fue cuando me fui a Colombia Después de Colombia fui a lo de Vallarta Y apenas ahorita vengo regresando Fíjense que me vengo encontrando con la sorpresa Lo han estado remodelando desde hace tiempo Pero ya terminaron esta parte y quedó bastante coqueta Vamos a buscar por donde tengo que agarrar mi maleta Y vámonos ya a pedir un Uber a la casa para descansar un rato Al llegar a Tijuana ya era de madrugada Y tenía que llegar a mi casa para lavar ropa, empacarlo de Asia Y descansar un poco antes de volver al aeropuerto Buenos días, son las 3.30 de la mañana Acabo de llegar del aeropuerto Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es desempacar de la maleta directamente hasta la lavadora Para llevar ropa limpia a Asia Salimos como en 10 horas Y todavía tenemos tiempo de dormir un ratito Pero primero hay que lavar Disculpen el mega tiradero que tengo en mi cuarto Pero bueno, casi siempre como ahorita De que nada más llegué del aeropuerto Tengo como unas horas para dormir Desempacar, empacar y vámonos Entonces pues casi siempre que llego a este lugar es igual Pero en fin, decidí grabar este momento Para que ustedes pues también vean como el detrás del viaje No nada más como pues el andar en el avión Y paseando y todo Sino pues todo este tipo de cosas Que también son parte de Ahorita ya lo que más quisiera es dormir y descansar Porque ando bien, bien cansado Pero bueno, antes de eso tengo que ponerme a todas las baterías De todas las cámaras, celulares Todas las cosas que se tengan que cargar baterías Pues poner todos los cargadores Conectar todas las cosas Y todas las memorias, tarjetas de memoria Descargarlas a los discos duros Porque si no en pleno viaje O en pleno momento que tengo que grabar algo O se me llena la tarjeta de memoria O se me descargaron baterías Y no hay donde cargarlas Entonces pues cuando eres travel blogger Es muy 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 importante Estar en cada momento que te sea posible O como ahorita que es como de Llegas a tu casa Y es lavar ropa Cargar baterías Descargar memorias Preparar todas las cámaras Dejar las cosas que ya no vas a llevarte Para el próximo viaje Empacar todas las que si necesitas Por ejemplo esto Esto no lo llevaba Al viaje de Colombia y Puerto Vallarta Pero es un adaptador de corrientes Que si voy a necesitar en Asia Y pues son el tipo de cosas Que si es como A veces un poquito complicado No es nomás este Pues estar paseando y ya O sea si tienes que tener como La mente muy concentrada En muchas cosas En fin Me voy a apurar A cargar todas las cosas Que tenga que cargar Y a dormir Ahora si por fin Buenos días Son las 8.50 de la mañana Hay que hacer maleta Y regresar al aeropuerto Chavos Vámonos por unos taquitos de birria Antes de que nos bajamos a Asia Porque allá Según tengo entendido La gente come cosas muy raras Y voy a extrañar los tacos Que llevan los tacos Como los que salen en mi video de Tijuana Pero eso se abren hasta las 4 Y el avión se pega a las 3 Así que pues ya no dio tiempo No chavos Antes de irnos A un continente En donde la mayoría De lo que comen Es pescado crudo Pues bueno Vamos a despedirnos de Tijuana Con unos bonitos Y deliciosos tacos De birria Estos son mis favoritos Tacos arón Aquí en playas Chavos Ya se terminó mi escala Aquí en Tijuana Miren nada más El personaje Que les vengo a enseñar En este video Estoy triste Porque no me quiere llevar Ahora Estoy castigado Hasta diciembre Es que ustedes no comentaron Lo suficiente Que el Inge Abriera su canal de Youtube Probablemente lo recuerdan De la serie de videos De Europa En el cual El me llevó A conocer Europa Y bueno El ya está preparando Su nuevo canal Porque próximamente Nos vamos a ir a donde Nos vamos a ir a Dubai Vamos a ir a Dubai Pero eso ya próximamente Les compartiré Bueno por lo pronto Ya nos tenemos que ir al aeropuerto Porque si no vamos a perder El vuelo Y se pierden todos los demás Y nos quedamos aquí en Tijuana Y no queremos eso amigos Bye papá Te traje colombianas Pero pues Te tardaste Y me las quede yo Si abos Buenos días Llevamos rumbo al aeropuerto Vamos ahorita En el Uber Prácticamente vamos Como que Pues a buen tiempo Pero en caso De que lleguemos tarde Pueden culpar a mi amigo Leonardo Que es mi conductor de Uber Saludos Nada vamos Vamos a buen tiempo Estaba un poquito nervioso Porque como siempre Pues empaque hasta el final Pero pues estaba Ahí haciendo otras cosillas Otros pendientes Que tenía que hacer Antes de que nos vayamos Porque una vez estando en Asia No vamos a poder hacer esas cosas Entonces pues ojalá Lleguemos al vuelo De ahí nos vamos a México Es el siguiente destino Después Monterrey Y luego Corea Listo chavos Ya estamos de regreso En el aeropuerto 11 horas después Pero ahora si Con la ropa lavada Decidió usar el mismo outfit Con el que llegué Digo para dar mi continuidad Gracias No es que no me haya bañado amigos Pero bueno Vamos a hacer el check in Antes de que cierren el vuelo Y perdamos todo Vamos un poquito tarde Pero hay una minimarket De aquí de Tijuana Que trabaja en el Carl Junior Del aeropuerto Y siempre que hago escala En Tijuana O que voy a salir de aquí Me comenta que Que quiere que pase a saludarla Pero nunca estoy Hola ¿Está Araceli? Entonces vamos a ver si está Hola Hola Estás en mi video Saludos Entonces trabaja aquí En el Carl Junior Pero siempre me dice Que pase a saludarla ¿Más como ven? Hola ¿Cómo estás? Miren Ella es Araceli Y siempre me pide Que pase a saludarla Al Carl Junior Pero cuando yo viajo Ella no trabaja Exacto Eso habla muy mal de ella Habla de una persona Que siempre falta el trabajo No es cierto Siempre vengo Eso habla de una persona Que falta el trabajo No, yo ya me tengo que ir Porque voy a perder el vuelo Ahora sí, vámonos A hacer el check-in Amigos, el día de hoy Tengo algo importante Que decirles Es acerca del criterio Falta de criterio El tripié Obviamente lo uso Pues de trabajo Normalmente lo llevo En todos los viajes Y en todos los aeropuertos Me dejan pasarlo Sin ningún problema En el equipaje de mano Pero ahorita Pues no me dejaron aquí Entonces lo tengo que documentar Me sale mil pesos documentarlo Y todo por el pinche criterio De la gente De filtro de seguridad Y ya van a cerrar el vuelo Amigos, pues bueno Ya se está resolviendo Lo del tripié En realidad fue una situación De aquí del aeropuerto Que se pusieron como medio payasos Pero afortunadamente Mis amigos de Aeroméxico Pues aquí andan echando la mano Haciendo todo lo posible Que se pueda enviar Entonces pues gracias a Aeroméxico Por echarnos la mano Listo, ya pudimos documentar El tripié Ahora a ver si llegamos Al abordaje Con las prisas Ya venía para abordar Y dejé mi tarjeta de crédito Ahí en donde pagué Para lo del sobre equipaje Pero ya mi compadre de Aeroméxico Que no me sé su nombre Pero igual es un héroe anónimo Sin capa Le mando un saludo Gracias por traerme mi tarjeta de crédito Si no lo hubiera perdido Y entonces si hubiéramos estado Fritos Listo, ya pasamos el filtro de seguridad ¿Se acuerdan que ayer llegamos aquí? Y les dije que esto estaba remodelado Pues bueno, de día Se ve precioso Porque tiene unos ventanales enormes Ese es el avión En el que nos vamos a ir Seguramente ya están todos arriba Menos yo Así que vamos a apurar Después de mi parada técnica De cambio de equipaje En Tijuana Era tiempo de abordar El tercer vuelo del viaje Ahora volaba de Tijuana A Ciudad de México En un Boeing 737 El vuelo dura 3 horas y media Y con la diferencia de horario Entre ambas ciudades Cuando aterrizábamos en nuestro destino Ya era de noche Y las cosas nuevamente Se complicaban Chavos, tenemos un problema Debido a la situación Que tuvimos con el tripié Allá en Tijuana De que lo tuve que documentar Ahorita voy a tener que Sacar mis maletas Y volver a documentar Para el vuelo De aquí a Monterrey Monterrey, Corea O sea, no pude documentar todo Para irme directo Hasta Corea Con las maletas ya documentadas Entonces El problema aquí Es que ya son las 8.50 A las 10.05 sale mi vuelo Lo cual quiere decir Que cierran el vuelo Como a las 9.15 9.20 Y si no se apuran A sacar mi maleta Y el tripié Que viene aparte Y no me acuerdo Como era la caja En la que lo metieron Pues es probable Que pierda el vuelo Que ya no pueda documentar Lo cual sería catastrófico Perderíamos el vuelo a Asia Entonces pues ojalá se apuren En todos lados Me dejan pasar Ese maldito tripié Menos en Tijuana Maldita sea Listo, ya agarramos la maleta Estamos en CDMX Ya tenemos que apurarnos Para ir a documentar todo esto Antes de que nos cierren el vuelo A Monterrey, Corea Amigos Ya logré documentar Si alcanzamos No perdimos el vuelo a Corea Mi amiga Daniela De Aeroméxico Nos hizo el favor De documentarnos Y muy buena onda Despejó unas dudas Que yo traía aquí De ciertas cosas De mi tarjeta Club Premier Pero bueno Ya ahorita nos vamos A abordar el vuelo Vamos primero a Monterrey Una escala pequeña Y de ahí Brincamos el charco Hasta Corea En este viaje He tenido una mala suerte Con los filtros de seguridad Tanto en el aeropuerto de Tijuana Como en el de aquí de México Ahorita me detuvieron Y estuvieron un buen rato Buscando por una llavecita Allen Que uso para uno de mis Estabilizadores Las cámaras Entonces pues bueno Ya lo tuve que dejar Ya después me compraré otra llavecita Pero por lo pronto Hay que apurarnos Porque ya están abordando Y me preocupa Que ahora si vamos a perder el vuelo Era el momento de abordar Nuestro cuarto vuelo del viaje Nuevamente volaría en un 787 Pero en esta ocasión En clase turista Para mi buena suerte Mi fila estaba vacía Y la convertí en cama Con lo cual descansé un poco Durante el vuelo de dos horas Entre la Ciudad de México Y Monterrey Y ya estamos en Monterrey Estamos haciendo la escala Ya se bajaron prácticamente Todos los que se van a quedar Aquí en Monterrey Ahorita van a empezar a subir Todos los de Monterrey Que también van a Corea Y pues bueno Este ya es prácticamente El último tramo De nuestro vuelo Ahora si bueno De nuestro viaje Fueron 5 vuelos Nos hicimos Vallarta, México, México, Tijuana Tijuana, México, México, Monterrey Y de aquí ya nos vamos directo a Corea Ahora este es el vuelo más largo Va a durar 14 horas y media Y lo que yo les recomiendo Para que ustedes se vayan adaptando Al nuevo horario Y que no les pegue tanto el jet lag Es mantenerse despiertos Casi todo el vuelo En Corea, Seúl, Corea Son 14 horas más Que en este momento Aquí en Monterrey Entonces Nosotros vamos a aterrizar A las 6 de la mañana Hora de Corea Y lo que tienen que hacer Es procurar mantenerse despiertos La mayor parte del vuelo Hasta que falten 10 horas Para llegar a su destino Esto quiere decir Que más o menos Como a las 8 de la noche Hora de Corea Que vienen siendo aquí Como a las 6 de la mañana Hora de México Ustedes ya se van a empezar a dormir Para que puedan dormir Unas 8 horas 9 horas 10 horas Y así cuando ustedes aterricen en Corea Ya van a estar adaptados Al nuevo horario Otro consejo que les doy Es tomen mucha agua Manténganse muy hidratados Porque eso evitará Que les pegue más fuerte Lo que es el jet lag Entonces bueno Vamos a estar aquí Como una hora y media Más o menos Ahorita ya empieza a subir La gente de Monterrey Que también va a Corea Ya está Una 10 y nueve de la mañana Ya estamos aquí Haciendo un pushback Para salir de Monterrey Van a ser 14 horas Bueno casi 15 horas Y ya estoy bien cansado Despegábamos de la ciudad de Monterrey Era mi último trayecto En esta odisea Rumbo a Corea Y para este vuelo El avión se convertiría en mi hogar Durante las próximas 14 horas Mientras volaba Hacia el norte de Estados Unidos Atravesando Canadá Pasando por Alaska Y luego cruzar el estrecho de Bering Para después volar Hacia el suroeste Rumbo al aeropuerto de Seúl Pero Haciendo una maniobra estratégica Sobre Japón Para evitar entrar al espacio aéreo De Corea del Norte Y esta ruta es normal En las aerolíneas Que vuelan a Corea del Sur Para evitar algún ataque desafortunado De sus vecinos del norte Exactamente Ya iniciamos el descenso Vamos a estar llegando En unos 20 minutos más Ahora tenemos que recoger Todo nuestro desmadrito que hicimos Y guardar todo para no se nos olvide nada Es muy importante Siempre pierdo cámaras Este no será el día Eran las 6 de la mañana Ya estaba amaneciendo en Asia Y nosotros después de 14 horas de vuelo Por fin aterrizábamos en el aeropuerto de Seúl Con lo cual yo completaba más de 40 y tantas horas de viaje sin parar Pero eso sí Bastante feliz entre tanto avión ¡Chigamos! Finalmente después de 40 y tantas horas de viaje Hemos llegado a Seúl, Corea Y por fin vamos a ver otra vez el sol Porque estuvimos como 22 horas de noche Salimos de noche de allá de México Y como veníamos en dirección del sol Pues prácticamente veníamos persiguiendo la noche O la noche a nosotros, no sé Pero bueno, ya estamos en Seúl Ahora, traigo un problema Ahorita que venía bajándome del avión Me quedé pensando No tengo todavía idea de a dónde voy a llegar No tengo hotel reservado No tengo pues nada de planes Así que estaba pensando Si quedarme en Corea O ahorita mismo comprar Hola, buenos días Comprar otro vuelo al sudeste de Asia Y mejor de una vez le seguimos hasta allá Probablemente podría ser Filipinas Podría ser Indonesia, Tailandia, no sé Pero bueno Vamos a ver si le seguimos Amigos, estoy como que no tengo idea de dónde dirigirme Es que está gigante Y se ve muy chido ¡Hola! Ya me empezaron a saludar aquí los locales Porque pues te ven grabando Y te ven así con toda la actitud de documenta Y yo ya me perdí Chiaos, típico que vas al Oxxo Y te encuentras gente Pero en esta ocasión no fuimos al Oxxo Venimos a Corea Y me encontré a una amiga que Trabajaba conmigo Bueno, donde yo trabajaba Ahí la conocí hace como 5 años Viene con su esposo Que se acaban de casar Así que todos les vamos a cantar las mañanitas No sé qué canción se canta en las bodas Pero vamos a cantarle las mañanitas Que no, pues qué gusto Habérmelo estopado por acá Ay, están estorbándome en todo Mejor apago la cámara Porque vengo pegándole a todos con mi maleta Ya recogí mi maleta Acabo de cambiar mis primeros dineros coreanos Todavía no tengo idea de cuál es la moneda aquí Y cuál es su tipo de cambio Pero bueno Cambié 20 dólares A ver para qué me alcanza con eso De todas maneras No voy a estar mucho tiempo aquí Ahorita en Seúl Voy a regresar después Pero por lo pronto No voy a estar mucho Porque pues no sé Me entró la cosquillita De tomar otro vuelo No contento con que ya llevo 5 Y más de 47, 48 horas viajando Una de las cosas que no esperas Cuando viajas al otro lado del mundo En este caso a Seúl, Corea Es pues salgas de la cosa Donde recoges tu maleta Y hay alguien esperándote Pero aquí hay un mini market Otro mini market ¿Ustedes de dónde son? De México Somos de Guanajuato De Guanajuato Y viven acá en Corea Todos vivimos de trabajo Solo que nos enteramos Que ibas a andar por acá Que buena onda Pues bienvenidos a Corea Disfrútenlo Bienvenidos Pues mira Un aplauso para Antonio Benítez ¿Antonio? Paudel ¿Cómo? Paudel Paudel Nunca lo había escuchado Pero igual son mexicanos Y que chido encontrarse mexicanos por acá Pues vamos a ver ahorita Que hacemos aquí Necesito decidir A dónde nos vamos ahora A ustedes que les gustan Los datos curiosos Les tengo uno muy bueno Me acabo de enterar Que aquí mi amigo Paudel Venía en el mismo vuelo Que yo venía O sea veníamos juntos Desde México Y apenas me acabo de enterar ¿Cómo te enteraste tú o qué? Ah, simplemente en tu red social Me di cuenta que ibas a venir Y dije yo aprovecho Para venir por mi compañero ¿Cómo te sientes de saber Que él no iba a venir por ti? O sea a él le valías madre Y no vas por ese Sí, claro O sea si yo no hubiera venido En tu vuelo A lo mejor y él ni venía por ti Es como Ay que llegue como pueda De hecho me lo dijo ¿Qué crees que no vengo por ti? O sea aparte de todo cínico Y descarado Bueno el aeropuerto Está como a una hora De la ciudad de Seúl Me estaban contando Que está como en una isla Entonces pues te iba a tocar Caminar bastante Hasta Seúl Pero pues de nada Gracias a mí Vino tu amigo aquí A recibirte Y que desgraciado Eres Te pasas Para mi primera comida En Corea Decidí que tiene que ser Algo típico Algo tradicional Entonces vamos a comer Kentucky Fried Chicken Ahora el problema es que Si alguien de ustedes sabe Como se pide sin mayonesa Y sin queso Pueda pedir una hamburguesa Acabo de pedir mi primer combo De hamburguesa de pollo Creo que la pedí sin mayonesa Y sin queso No me haga mucho caso Según me di a entender Vamos a ver ahorita Que nos entregan Me costó 5900 won La moneda local de acá Ahora ¿Cuánto es eso? No tengo la menor idea Ya les contaré después Cuánto fue Pero pues ya pagamos Espero que no me hayan visto la cara Chavos Viene la prueba de fuego Pedí mi hamburguesa Sin mayonesa Ni queso Ahora vamos a ver Que tan bueno es mi coreano Si esta hamburguesa Viene sin mayonesa Ni queso Quiere decir que Ya soy un experto Prácticamente para hablar coreano Y si no Quiere decir que necesito Practicar un poco más Efectivamente No trae mayonesa No trae queso Y oficialmente Podemos decir Que yo ya soy coreano No trae mayonesa 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 Gracias.